de la niña de 12 años que representará la niñez y adolescencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas compartió con Noticiero Guatevisión. Los temas que tocará ante el secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Emeline Cabrera representó a la niñez y la juventud y tuvo la oportunidad el año pasado de pronunciarse ante la organización de Naciones Unidas. Dando un discurso con el secretario general Ban Ki-moon y también estando en otros cuatro paneles donde bien tuve el gusto de exponer las problemáticas y otros temas diferentes sobre mi experiencia como lideresa aquí en Guatemala. La joven guatemalteca Jimena Asturias de 12 años este año es la representante de la juventud quien se pronunciará ante el pleno de la ONU. Principalmente en mi discurso está preparando contarle las problemáticas que vivimos día a día los adolescentes en Guatemala. Los embarazos en niñas y adolescentes que es algo muy crítico acá en Guatemala. Prácticamente yo pido mucha educación sexual porque cuando tenemos educación sexual podemos prevenir la violencia, podemos prevenir a diferentes tipos de violencia y también podemos prevenir lo que es el embarazo en niñas y adolescentes. en la educación en Guatemala es algo que no se está dando a todos los niños, adolescentes y jóvenes de Guatemala, no se les está dando a la mayoría por el nivel de discriminación o adultismo que hay a las mujeres, se les veda mucho la educación por el mismo machismo que tenemos en nuestra sociedad. Entonces eso es básicamente lo que yo quiero pedir, que la educación sea para todos. Por una Guatemala en paz es Lima El Garejo. Y hoy finalizó uno de los eventos más importantes en turismo de América con 6.500 citas de negocios y por lo menos unos 6 millones de dólares generados para guatemaltecos. El resto aseguran autoridades se verá a mediano plazo. La sede fue nuestro país y los detalles los tiene Mónica Obando en el segmento económico. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento es presentado por AGEXPORT. En el segmento económico les informamos que los compradores de los mercados más importantes del mundo en la industria de viajes están en Guatemala, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y el Pacífico. Esto porque nuestro país es cede del encuentro de negocios turísticos más importante de la región. La trigésima novena edición del Travel Mart Latinoamérica 2015 que reunió alrededor de 800 profesionales en la industria de viajes de 43 países entre compradores y proveedores del sector turístico con más de 260 empresas proveedoras en 280 stands de todos los destinos de Centroamérica y Suramérica. Además de periodistas internacionales, este encuentro de negocios permitió que a través de citas preprogramadas durante dos días, proveedores de servicios, hoteles, líneas aéreas, operadores de turismo, oficinas de turismo, entre otros, se reúnan y realicen intercambios durante el jueves 24 y viernes 25 de septiembre. Los participantes pudieron conocer una parte de Guatemala en retours y post-tours a destinos como la antigua Guatemala, volcán de Pacaya, así como atractivos dentro de la moderna ciudad de Guatemala y otras regiones del país. Travel Mart Latinoamérica se celebró en la ciudad de Guatemala en 1986 y 1997. El año pasado se llevó a cabo en Salta, Argentina y el próximo año se desarrollará en Inguazú. El tipo de cambio es 7.68 el dólar y 8.59 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Bando. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento fue presentado por AGEXPORT. Y de hecho, AGEXPORT dio a conocer a los siete exportadores finalistas del galardón nacional a la exportación en su vigésimo séptima edición y con ello dar reconocimiento a la productividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Siete fueron seleccionadas de los diferentes sectores. Son empresas guatemaltecas que exportan a los mercados. Jardines Mil Flores es el exportador destacado del sector agrícola y pesca, Empacadora Toledo, AGE Guatemala y Manufacturas Vista al Mar son los exportadores destacados del sector manufactura. Grupo Pronto Te Llamo, la reunión Golf Resort and Residence y 24-7 son los exportadores destacados del sector servicios. Es un reconocimiento que ha representado a las empresas algo más que un trofeo. Ha sido un incentivo que los motiva a mejorar y los motiva a poder representar en sus exportaciones y en las acciones que estas empresas tienen con el país, con los empleados, con la responsabilidad social y empresarial, algo muy importante. Es una estatuilla que es una obra de arte, son dos manos que trabajan en conjunto, trabajan en equipo con dos cajas, que el significado es que las cajas van saliendo del país, sostienen el producto, el fruto, el trabajo, listo para exportar, que esa es la caja de exportación. La premiación se realizará el 1 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real a las 6 de la tarde. AGExport tiene previsto la asistencia del presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, quien será el encargado de entregar el galardón al ganador de esta entrega. Adicionalmente a esto, también se hará la entrega al premio por encadenamientos por una Guatemala en Paz, Sara Ramos y Rafael Ovalle. El Papa habla ante las Naciones Unidas. Regresamos con más.